Muy buenas tardes. Agradecer en primer lugar la presencia una vez más de los medios de comunicación ante una nueva convocatoria de ruedas de prensa de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Arco de la Frontera. Me acompañan Cristóbal y Antonio de la Asociación Cristo Romeral y Aurelio Llamas, vicepresidentes del Club de Aletismo Ciudad de Arco. Venimos a presentar un nuevo evento deportivo que se incorpora al año 2024. Ya se hizo en otros años, pero lo retoman otra vez. Y en este caso es una carrera y una marcha solidaria pro ermita del Romeral, que será el próximo sábado 8 de junio. Simplemente agradecer a ambas partes que tengan esta iniciativa, que es tan importante para Arco, para volver a poner en marcha este tipo de actividad deportiva y sobre todo que tengan una convivencia y además sea un evento solidario. Así que os agradezco a ambas asociaciones, el Club de Aletismo y a Cristo Romeral por esa labor que están haciendo. Pues nada más, os cedo la palabra a Antonio para que explique en qué consiste esta convivencia del próximo 8 de junio. Muy buenas tardes. También agradecer la comparecencia de los medios de comunicación para mantener informado de este evento a los vecinos de nuestro pueblo. Y, en primer lugar, queremos dar también las gracias al Ayuntamiento de Arco, la Delegación de Deporte, por coorganizar con la Asociación Santísimo Cristo de Romeral este evento y, por supuesto, al Club de Aletismo Ciudad de Arco, que colabora, pero que en realidad es el que todo el tema deportivo lo controla y nos va poniendo las pautas y todas las directrices. Como ha comentado Oliver, este evento será una carrera y una marcha solidaria y lo que recaudemos se va a destinar al mantenimiento de la ermita. Desde que pasó la pandemia teníamos allí una serie de arreglos y desperfectos que teníamos que solucionar y, aunque el Ayuntamiento continuamente nos está ayudando en su mantenimiento, pero hay algunas cositas que tenemos que cubrir también nosotros con recursos propios. Y para ello, pues, hacemos rifas, hacemos cenas y eventos de este tipo. La carrera y la marcha solidaria se celebrarán el sábado 8 de junio. Tendrá salida desde la esplanada de la ermita a las 8 de la tarde. La inscripción se puede hacer a través de las redes sociales del Club Atletismo y el donativo es de 3 euros. Junto con este, cuando la gente vaya a recoger el dorsal desde las 6 y media de la tarde a las 8 menos cuarto del mismo día 8, del sábado día 8, cuando le entreguemos el dorsal también entregaremos un vale para un montadito, un refresco, una bebida, lo que le apetezca a cada uno de los participantes. Y a la finalización de la carrera y de la marcha, pues, celebraremos una convivencia en el recinto de la ermita, haremos sorteos de regalos, de regalos que nos han donado empresas de arco, montaremos una barra solidaria con precios bastante asequibles y haremos una fiesta con DG, en fin, para que tengamos un buen rato de esparcimiento y de diversión. Yo únicamente ya animar a todos los corredores, a las personas aficionadas al senderismo, a que colaboren y que se inscriban en este evento y que les garantizamos que vamos a un gran día. Y ya nuestro amigo Aurelio, pues, nos va a dar detalles del recorrido y cosas más técnicas. Buenas tardes. Se trata de una carrera que retomamos, bueno, una carrera en marcha, que retomamos de la última vez que le hicimos fue en el 2019, no competitiva, se va a entregar los dorsal, pero el dorsal simplemente va a servir para el sorteo que se va a hacer después y para echar un buen rato. Se va a hacer por las inmediaciones del río, saldremos de la ermita de Romerá, Berea Baja, Llano de la Huerta, nos meteremos otra vez en el río, daremos toda la huerta a la ribera del río y saldremos por la atalaya y de ahí otra vez a la ermita y ya nada, sea un buen rato, una buena noche y a pasándolo bien.